Y esta va para ti por sol pegar Entre ríos y volcanes Pozoltega te llamaron Orgulloso yo me siento De ser un pozoltegano De cinco cruces hasta el tanque De Portillo al Corcovado Es mi pueblo Pozoltega El que un día me vio nacer Pozoltega, pueblo mío Tierra bendita por Dios Yo te amo, yo te llevo Dentro de mi corazón Sus mujeres muy hermosas Flores que adornan tus calles Tu gente trabajadora Como ellos no hay quien se faje Frente muy llena de fe Tiene sus santos patronos María de los peligros Y Jesús de Nazaret Pozoltega, pueblo mío Tierra bendita por Dios Yo te amo, yo te llevo Dentro de mi corazón Tierra bendita por Dios Yo te amo, yo te amo, yo te llevo Dentro de mi corazón Pozoltega, pueblo mío Tierra bendita por Dios Yo te amo, yo te amo, yo te llevo Dentro de mi corazón Tierra bendita por Dios